voy a hacer una sopa de fideos en puerto rico la sopa de salchichón o sea harling aquí porque aquí y en california no venden salchichón como en puerto rico o pensilvania o nueva york ok yo lo hago con harling pero yo lo hago esto separado porque mi esposo nada más le gusta el fideo solo a mí me gusta como lo hacía mami cuando estaba yo chiquita que ella le ponía salchichón el salchichón es harling aquí es lo que yo uso y aclarando mami no es mi mamá mami era mi abuelita en puerto rico suena una olla separada yo hago el fideo lo sofrío con bien poco aceite si bien tiene bien poco aceite para que no quede muy aceitosa la sopita y en otro agua el harling entonces cuando yo me sigo me sigo con la patita y el salchichón la sopa y mi esposo la pura sopa aquí es donde cambia a cabo el puertorriqueño los mexicanos le echan cebollitas cilantro y tomate picado a esta sopa yo le echo sofrito que lleva ajo así dulce culantro que es el recao lleva a cebolla y un montón de ajo pero no sabe a ajo porque tú lo haces en parte así se hace el sofrito yo hago esto lleno y esto me dura dos semanas lo ponen a licuadora para hacerlo entonces hago el puertorriqueño todavía lo lleva y lleva el adobo lleva una latita de salsa de tomate lleva mitad de sazón y lleva nor suiza y es el toque puertorriqueño que lleva esta sopa ya que le echaste todos los ingredientes agregas el agua y se deja cocinar este asopado bueno en puertorriqueño se le dice asopado aquí los hispanos no voy a decir mexicano voy a decir los hispanos le dicen sopa y esto para nosotros es asopado y en una olla por separado vas a hacer tu salchichón o tu halen como le quieras decir ya que este salchichón le echas cuatro papitas aquí dentro porque esto dura un poquito más que la papa ya que tu salchichón ya está el salchichón tira su propia manteca natural vas a echar tus cuatro papas a guisar en este aceite para agarrar el sabor y estas papas nada más se se utiliza a forma que se glacen ya después si tienes que tirar este aceite se quede más en mucho aceite que el que tira el halen pero nada más se sofríe en el mismo aceite porque la papita agarra el sabor de lo que es el salchichón a la sopa al asopado yo le echo dos chiles rojos tostados y le da un sabor a pique este asopado ya casi está ya que tu papita está doradita por afuera todavía está un poquito crua por adentro entonces vas a agarrarle y vas a poner la tapa razón de ponerle la tapa es vas a dejar lo tapado que se haga al vapor por cinco minutos y después que se haga el vapor la papita se cocina por adentro está dorada por afuera y se cocina por adentro entonces lo dejas cinco minutos tapado y luego le agregas el salchichón ya el asopado ya está y ya ves como yo no le echo mucha grasa pero hay personas que si lo guisan con mucha grasa le vas sacando todo esto que está arriba esto es grasa y hace daño bueno le puede dar a unas personas le puedan diarrea pero hay personas que están acostumbradas a comerse eso yo no ni mi familia cuando vamos a lugares que hacen la sopa así por eso casi no comemos en la calle porque siempre hay algo un condimento que le echan porque yo no uso mucho condimento no uso en mi comida entonces yo le saco toda la grasa bueno intento sacarle todo lo que pueda y ya este asopado ya está ven las papitas llevaron cinco minutos en el vapor ahora vamos a agregar y ven se quedó toda la grasa aquí esto es lo que tú quieres que se quede aquí por eso lo dejas en un plato para que se quede la mayoría de la grasa en el plato ahora tú mezclas todo esto y lo dejas guisarte como un minuto dos y ya está pones a coser unos gelotitos separados verdad entonces cuando tú agregas agregas una cucharada o dos de esto te vas en tu plato y luego agregas tu sopa y ya tienes tu asopado de salchichón esto es tu sopa de salchichón y falta el elotito pero como mi esposo no ha llegado no tengo elotito hasta que él llegue cocinó el elotito y se lo ponemos adentro voy a aclarar una cosa cuando tú haces esta sopa o sopa en puerto rico el salchichón con la papa lo meten adentro de aquí ya yo lo hago separado porque mi esposo es mexicano y él se come la sopa solita así entonces hay una sopa que yo hago que es china que se llama foo que lo hago más o menos con esto pero con verdura y a mi esposo le gusta pero esta es más tipo allá del pueblo del DF pero tiene el toque puertorriqueño porque yo lo estaba haciendo una sopa un asopado de salchichón le falta el elotito todos estos ingredientes van aquí dentro en este asopado todo junto agarra diferente sabor cuando está todo junto porque porque la grasita que tira el salchichón y todos los sabores se van convimentando en tu asopado no no no